¿Cómo estás a este momento con esta situación tan polémica que viviste? Estuve muy bien, muy bien, ya legalmente, socialmente y todo divorciado y pues nada, es la mamá de mis hijos, la voy a querer y respetar siempre y creo que eso es bueno para los niños, ¿no? ¿Estás abierto al amor? ¿Perdón? ¿Estás abierto al amor? Sí, ¿no? Como todo ser humano. Creo que es muy pronto, ¿no? Ella lo encontró muy rápido, pero yo creo que hay que darle como tiempo a soltar, ¿no? A que los niños estén bien y luego ya veremos. ¿Has tomado terapias para superar esto? Sí, claro, 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 porque fue una sorpresa, pero estoy trabajando, estoy con gente que me quiere, que me apoya, mi familia, mis compañeros y Dios que está conmigo siempre. Hace poco, a principios de año, teníamos la oportunidad de entrevistar a Larisa y nos decía que obviamente ustedes se están apoyando y que de alguna forma pues tienen una amistad que los une y que pues de vez en cuando se echan porras uno al otro. Sí, es que fue una relación ahí como capicúa un poco extraña y yo a Larisa la quiero mucho y tenemos un niño que se llama Santiago, bueno, ella no es un niño, es hombre, es un lindo y es un bueno y pues está inmiscuido como padrastro y madrastra y entonces teníamos que contener y creo que la hemos hecho bien. Yo la quiero mucho y pues nada, creo que estamos siendo de una manera madura y cariñosa, ¿no? Todos nos equivocamos, todos, y también yo a lo mejor y también ella, pero si de pronto se da esta situación, pues mejor por los niños que todos estemos bien. ¿Cabe el perdón? ¿Perdón? ¿Cabe el perdón? Sí, por supuesto que cabe, y no nada más para mí, mensaje para todo el mundo, cabe el perdón, por supuesto que sí. O sea, el rencor no entra ya dentro de ti, no hay nada que a lo mejor te haga molestarte, enoje, por ejemplo ahora que fue 14 de febrero que ellos demostraron su relación en redes sociales y fueron duramente criticados. El rencor cabe en mi libro que se llama Rencor, que es una novela de suspenso increíble y que espero que la lean porque ya se va a hacer serie y el rencor vive en ficción. Creo que tenemos que vivir el presente y sanar muchas cosas. Muchas gracias, Rodrigo. Qué lindos. Y te vemos bien.